Yo, alianteo, old school, es capo maestra, calle 4, me llamo a todo bingo, ¿cómo? Crianza autodidacta, enseñanza diferente, no había dinero, había que mirar al frente Yo no me crié viendo la televisión, mi patio del recreo, un jardín de perdición Mucho mal nacido, abuso de mi inocencia, las lágrimas del justo saca a Dios en su ausencia Soy la marioneta que se mueve por el odio, posada destructiva de unos 30.000 demonios Yo no sentí, padre o madre, a nadie al lado, porque a él lo mataron, ella se había marchado Luego apareció, hoy me traslado a Europa, pero siempre estuve solo, mi alma ya estaba rota De mi noble fe, que I don't give a shit you say, no barajolío, que Dominica don't play Que lo que tú crees, que esta vaina es relajando, pila de palomo que quieren ver a su santo De mi noble fe, que I don't give a shit you say, no barajolío, que Dominica don't play Que lo que tú crees, que esta vaina es relajando, pila de palomo que quieren ver a su santo Dur marchita, me siento Tony Montana, el negocio por la noche, el trabajo en la mañana Día a día, tengo ganas de quemar al mundo entero, sobran dedos en mi mano pa' contar a quien yo quiero Tengo hierros, para silenciar las voces, que me dicen que las ratas quieren a mi darme un roce Una voz me dice, hijo mío suelte el odio, como es que que creas en mi, hablas como un demonio Sufro episodios de persecución constante, sento en una movie donde muero a cada instante Soy lo más real, porque vivo del trastorno de estresarme de este mundo tan superficial y porno Yo no soy Anuel, ni toda esa puta mierda, en la calle ser humilde, solo entonces se respeta Yo no hablo feca, no hablo disparate, mucho yo andé real, real escaparate Demi no hablen feca, I don't give a shit you say, no para jolíos que Dominica don't play Que lo que tú crees, que esta vaina es relajando, pila de palomo que quieren ver a su santo Demi no hablen feca, I don't give a shit you say, no para jolíos que Dominica don't play Que lo que tú crees, que esta vaina es relajando, pila de palomo que quieren ver a su santo Tu boca no se nota cuando me quillo porque se me ve el acento Vuelvo a ser el tiguerito que aprendió a base golpe que dice a la mierda todo Loco paga lo que debió, bebe a Dios comiendo arroz Mucha gente me era piedra y no quiero caer por eso Mucha gente me rehinga, no quiero caer por eso Ya no sé qué hacer, soy un anormal Tengo un R quicha como un animal Que quiere salir y besar la gente Gente inmunda y mala que quiere joder Yo no escribo mierda ni me creo John Wayne Pero llorarán, Dominica don't play El que avisa perros no es un traidor No sean tan brutos y háganse el favor Que aunque yo ande solo, tengo mi juguete Venga perro en coro, aquí tengo el fuerte Terminable fe, Kaido, Kibashi, Yusei No barajolío, que Dominica don't play Que lo que tú crees, que esta vaina es relajando Pila de palomos que quieren ver a su santo Demirable fe, Kaido, Kibashi, Yusei No barajolío, que Dominica don't play Que lo que tú crees, que esta vaina es relajando Pila de palomos que quieren ver a su santo Dominicano, yo, yo El capo maista que sufra Enchufa pa' que sufra Enchufa pa' que sufra Yo Pale andejo Pale andejo Pale andejo Pale andejo Gracias por ver el video.